¿Cómo dejar de pensar en una persona que no le importas? Haz esto y no pensarás más en él. En este video, vamos a profundizar en algo que sé que te está quitando la paz mental. No puedes dejar de pensar en alguien que no te valoró, que no te apreció, y que simplemente no le importas tanto como a ti te importa. Este es un problema que puede sentirse como un ciclo sin fin, una constante repetición de pensamientos que te mantienen atrapado barra diagonal en una situación que te hace daño. Aquí, no solo descubrirás por qué tu mente sigue aferrada a esa persona, sino también aprenderás un enfoque práctico, respaldado por la psicología, que te ayudará a dejar atrás esos pensamientos, soltar a esa persona y empezar a vivir con libertad emocional. Pero atento, porque este no es otro video más donde solo te dicen que dejes de pensar en el barra diagonal ella. No. Aquí vamos a ir al fondo de lo que realmente sucede dentro de ti, y, lo más importante, te voy a enseñar exactamente qué hacer para dejar de pensar en esa persona para siempre. Vas a obtener herramientas prácticas que podrás aplicar de inmediato y que, si sigues correctamente, te ayudarán a dejar de cargar con el peso de alguien que no supo apreciarte. La promesa, ¿qué obtendrás después de ver este video? Al final de este video, habrás aprendido a liberar tu mente de esos pensamientos que te atormentan, aquellos que te hacen preguntarte por qué esa persona no te valoró, qué hiciste mal o si algún día volverá a buscarte. No solo te prometo que dejarás de pensar en esa persona, sino que también recuperarás el control sobre tu mente y tus emociones. Te sentirás más fuerte, más libre y listo barra diagonal a para abrir un nuevo capítulo en tu vida donde ya no estarás encadenado barra diagonal a al pasado. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto? Vamos a seguir un enfoque paso a paso, donde empezaremos entendiendo por qué sigues pensando en esa persona, exploraremos cómo funcionan tus emociones y tu mente en estas situaciones, y finalmente, llegaremos al quehacer para ponerle un alto a este ciclo de pensamientos. Así que si te sientes listo barra diagonal a para dejar atrás a esa persona que no te valoró, sigue conmigo, porque lo que vas a aprender aquí podría cambiarlo todo para ti. ¿Por qué sigues pensando en esa persona? Lo primero que tienes que saber es que tu mente no está tratando de castigarte. El hecho de que sigas pensando en esa persona no significa que seas débil o que algo esté mal contigo. Es un proceso completamente normal cuando has invertido emociones en alguien. Pero aquí está la trampa, tu cerebro está programado para tratar de resolver problemas. Y en este caso, la relación fallida o el desinterés de la otra persona es algo que tu mente todavía está intentando resolver. Eso crea un ciclo en el que sigues pensando en lo que ocurrió, intentando entender por qué no te valoró y cómo podrías haber hecho algo diferente. Esta es la razón principal por la que no puedes dejar de pensar en esa persona. No se trata tanto de que sigas amando o extrañando a esa persona, sino de que tu cerebro está atascado en un problema sin solución. Tu mente busca un cierre, una conclusión a esa historia, pero como esa otra persona no está dispuesta a darte ese cierre, tu mente sigue revolviendo el pasado, buscando respuestas. El apego emocional que sigues manteniendo. Aquí es donde entra algo importante, el apego emocional. Cuando estamos en una relación o sentimos algo fuerte por alguien, generamos lo que podríamos llamar una huella emocional. Esa huella no desaparece tan fácilmente, incluso si la persona no nos valora. El psicólogo John Bowlby, conocido por su teoría del apego, explicaba que los seres humanos estamos programados para formar lazos emocionales. Y esos lazos son difíciles de romper, especialmente cuando no hemos obtenido lo que esperábamos de esa relación. Y aquí es donde te diré algo clave, la falta de reciprocidad o valoración te deja incompleto barra diagonal a. Cuando no recibes lo que esperabas o merecías en esa relación, te quedas con una sensación de vacío, de incompletitud, y tu mente sigue conectada a esa persona, tratando de llenar ese vacío. Esta es una de las razones principales por las que no puedes soltar. No es tanto por el amor que sentías, sino por la falta de cierre y reciprocidad emocional. El efecto Seigarnik que te atrapa. Ahora, hay un fenómeno psicológico que tienes que conocer. Se llama el efecto Seigarnik. Es una tendencia de nuestra mente a recordar más intensamente las tareas o situaciones que quedaron inconclusas. Y si lo piensas, esa relación que no funcionó, donde no fuiste valorado barra diagonal a, es una situación inconclusa para ti. Es como si tu mente estuviera constantemente repasando esa tarea sin terminar, intentando buscarle una solución. Es por eso que, a pesar de que sabes que esa persona no te valora, sigues pensando en el barra diagonal ella. Tu cerebro sigue buscando resolver ese misterio. Y hasta que no encuentres un cierre emocional, ya sea que venga de ti mismo barra diagonal a o de una acción que tomes, seguirás atrapado barra diagonal a en ese ciclo. Pero aquí viene lo interesante. Tú tienes el control de darle ese cierre. No necesitas que la otra persona te valore o te dé las respuestas que buscas. Tú puedes crear tu propio cierre emocional, y eso es exactamente lo que vamos a ver en este video. Ya hemos hablado de por qué sigues pensando en esa persona, tu mente está atrapada en un ciclo de resolución de problemas, y tu apego emocional sigue vivo, en parte porque no has obtenido ese cierre que tanto necesitas. Pero ahora es momento de lo más importante, como romper ese ciclo y liberar tu mente de una vez por todas. Lo primero que debes entender es que los pensamientos no desaparecen solos. No basta con desear dejar de pensar en alguien, si fuera tan fácil, ya lo habrías hecho. Es como intentar no pensar en un elefante rosa. Si te digo no pienses en un elefante rosa, lo primero que harás será imaginarte uno. Así es como funciona nuestra mente. Por lo tanto, la clave no es simplemente dejar de pensar en esa persona, sino reemplazar esos pensamientos con algo más efectivo. Y aquí es donde entra la técnica clave que te ayudará a lograrlo. Redirige tu atención consciente. Cuando sigues pensando en alguien que no te valoró, lo que estás haciendo, en esencia, es permitir que tu mente le dé demasiada importancia a esa persona. Te preguntarás, ¿cómo puedo dejar de hacer eso? La clave está en redirigir tu atención consciente. Según el psicólogo Daniel Kahneman, autor de Thinking, Fast and Slow, la mente tiene dos formas principales de procesar la información, el pensamiento rápido, que es automático y emocional, y el pensamiento lento, que es consciente y racional. Ahora mismo, tu mente rápida está atrapada en una reacción emocional, constantemente recordando a esa persona. Pero puedes activar tu mente lenta, consciente, y cambiar el enfoque hacia algo más constructivo. Esto es algo que Ackhart Tolle, autor de El poder de la hora, menciona a menudo. Él dice que los pensamientos son como nubes, si te quedas atrapado en ellos, te pierdes en una tormenta. Pero si tomas el control, puedes observar esos pensamientos sin dejar que te dominen. El primer paso es tomar conciencia de cada vez que pienses en esa persona. Esto no es fácil, porque esos pensamientos parecen venir automáticamente, pero si te entrenas para notarlos, poco a poco empezarás a ver el patrón. Detén el ciclo con una interrupción consciente. La segunda técnica que te propongo es lo que llamamos interrupción consciente. Cada vez que notes que tu mente empieza a divagar hacia esa persona, detén el pensamiento en seco. Puedes hacerlo literalmente diciéndote a ti mismo, estopo alto. Aquí es donde tu atención consciente toma el control. Lo que estamos haciendo es interrumpir el ciclo automático de pensamientos. Una vez que logras frenar ese ciclo, puedes reemplazar ese pensamiento con una afirmación positiva sobre ti mismo barra diagonal A, o simplemente enfocarte en otra actividad que te haga sentir bien. Maloney Greenberg, psicóloga especialista en reducción de estrés, explica en su libro The Stress Proof Frame que nuestras emociones están profundamente conectadas con nuestros pensamientos automáticos, pero podemos reentrenar nuestro cerebro para que esos pensamientos dejen de tener el mismo peso. No es magia, es entrenamiento. Al detener esos pensamientos repetitivos y reemplazarlos con otras acciones o pensamientos, poco a poco debilitamos el poder que esa persona tiene sobre nuestra mente. Rituales de cierre emocional. Ahora bien, una de las razones por las que sigues pensando en esa persona es porque, como vimos antes, tu cerebro siente que la situación quedó inconclusa. Aquí es donde entran los rituales de cierre emocional, una técnica que muchos psicólogos recomiendan para romper esos lazos. No necesitas una confrontación física o una conversación con esa persona, pero sí necesitas algo simbólico que represente el cierre que no obtuviste. El psicólogo Darwin sugiere escribir una carta a la persona que no te valoró, expresando todo lo que sientes, pero sin la intención de enviarla. Esta carta es para ti, para que liberes todas esas emociones no expresadas y te des a ti mismo barra diagonal al permiso de cerrar ese ciclo. Luego, puedes quemar la carta o romperla, lo que simboliza que ese capítulo ha llegado a su fin. Este tipo de rituales te ayudarán a darle a tu mente la señal de que es hora de dejar ir. El efecto Seigarnik y cómo cerrarlo a tu favor. Recuerda el efecto Seigarnik del que hablamos antes. Ese impulso de seguir pensando en una tarea inconclusa. Este ritual de cierre emocional te ayudará a resolver esa sensación de incompletitud. Lo que haces con este ejercicio es darle a tu mente una conclusión, aunque simbólica, que le permitirá soltar esos pensamientos persistentes. Es como si, finalmente, marcaras esa tarea como completa en tu cerebro. Pero no te equivoques, no es solo cuestión de hacer un ritual y ya. El proceso de dejar de pensar en alguien toma tiempo y práctica. Lo que estamos haciendo aquí es entrenar a tu mente a soltar esos pensamientos de manera activa. Por eso, cada vez que sientas que tu mente vuelve a esa persona, debes ser consciente de ello y aplicar una de estas técnicas para interrumpir el ciclo y redirigir tu energía. Haz espacio para nuevas experiencias. Finalmente, lo que te ayudará más que nada a dejar de pensar en esa persona es hacer espacio en tu vida para nuevas experiencias. Aquí es donde muchas personas fallan. Se quedan atrapadas en un ciclo de pensamientos porque su vida sigue girando en torno a esa relación fallida. Para liberar tu mente, necesitas darle algo nuevo en que enfocarse. Esto puede ser desde aprender una nueva habilidad hasta empezar un nuevo proyecto o salir con amigos que te llenen de energía positiva. Brené Brown, en su libro El poder de la vulnerabilidad, dice que la mejor forma de sanar una herida emocional es abriéndonos a nuevas experiencias que nos permitan sentirnos conectados con algo más grande que nuestro dolor. Así que, no tengas miedo de buscar nuevas aventuras, actividades o personas que te ayuden a redirigir tu enfoque hacia algo que te nutra emocionalmente. Hasta ahora hemos hablado de las razones psicológicas por las que sigues pensando en esa persona que no te valoró y hemos explorado algunas técnicas prácticas para romper ese ciclo. Pero quiero que lo veas en acción para que puedas entender cómo estas estrategias realmente funcionan en la vida real. Así que, a continuación, te contaré la historia de Laura, alguien que aplicó estas técnicas y consiguió liberarse del peso de un amor no correspondido. La historia de Laura, cuando el amor no es recíproco. Laura era una mujer de 32 años, con una carrera estable y una vida social activa. Sin embargo, en su vida amorosa, las cosas no iban tan bien. Había pasado los últimos dos años en una relación con Martín, un hombre que, a simple vista, parecía perfecto. Era carismático, divertido y al principio, la relación fue todo lo que Laura había soñado. Pero, con el tiempo, las cosas cambiaron. Martín comenzó a distanciarse, cada vez más ocupado con su trabajo y sus propios intereses. Las conversaciones profundas se volvieron menos frecuentes, las salidas en pareja comenzaron a espaciarse, y cuando estaban juntos, Laura sentía que él ya no la miraba con los mismos ojos. Aunque Martín nunca fue cruel ni directo, Laura podía sentir cómo se desvanecía el interés. Sabía, en lo más profundo de su ser, que ya no era su prioridad. El dolor de sentirse invisible en una relación se apoderó de Laura. Ella se sentía atrapada en un ciclo de pensamientos, preguntándose constantemente qué había hecho mal. ¿Por qué Martín había dejado de interesarse en ella? ¿Qué podía hacer para recuperar su atención? Durante meses, siguió buscando señales de que las cosas podrían volver a ser como antes, pero esas señales nunca llegaron. Un día, después de una discusión donde Martín admitió que necesitaba su espacio, Laura decidió que ya no podía seguir así. Lo amaba, sí, pero se daba cuenta de que ese amor no estaba siendo correspondido de la manera que merecía. Sin embargo, a pesar de tomar la decisión de terminar la relación, Laura no podía dejar de pensar en él. Cada noche se encontraba reviviendo conversaciones, buscando en su mente los momentos en los que todo comenzó a fallar. Fue en ese momento cuando Laura decidió que algo tenía que cambiar. Había escuchado a una amiga hablar sobre las técnicas de redirigir la atención consciente y hacer rituales de cierre emocional, así que decidió intentarlo. El primer paso, interrumpir el ciclo de pensamientos. Laura comenzó a aplicar la técnica de interrupción consciente cada vez que Martín aparecía en su mente. Al principio, no fue fácil. Su cerebro estaba acostumbrado a divagar hacia los recuerdos de su relación con Martín, pero cada vez que sentía esos pensamientos emergiendo, se decía a sí misma stop. A veces, incluso lo decía en voz alta. Este simple acto de interrumpir el ciclo de pensamientos le dio un primer respiro. Los primeros días fueron un desafío. Laura se dio cuenta de lo a menudo que pensaba en Martín, incluso en los momentos más inesperados, como mientras cocinaba o caminaba por la calle. Pero con el tiempo, al interrumpir esos pensamientos de manera consciente, empezaron a perder fuerza. Era como si su mente comenzara a acostumbrarse a no pensar en él automáticamente. El ritual de cierre emocional. Después de unas semanas de practicar la interrupción de pensamientos, Laura decidió que era hora de dar el siguiente paso, un ritual de cierre emocional. Se sentó en su escritorio, con una hoja de papel y un bolígrafo, y comenzó a escribir una carta a Martín. En esa carta, no se contuvo. Escribió sobre todo lo que había sentido, todo el dolor que había guardado en silencio, pero también sobre lo que había aprendido de la relación. Al finalizar la carta, Laura sintió una mezcla de alivio y tristeza. No iba a enviar esa carta, lo sabía, pero había logrado sacar todo lo que la atormentaba. Esa noche, encendió una vela en su balcón y quemó la carta. Mientras las llamas consumían el papel, sintió como si parte de ese dolor también se estuviera desvaneciendo. Llenar el vacío con nuevas experiencias. Después de hacer el ritual, Laura tomó otra decisión importante, llenar el espacio que Martín había dejado con nuevas experiencias. Comenzó a inscribirse en clases de cerámica, algo que siempre había querido hacer, pero que había pospuesto durante la relación. También empezó a salir más con amigos, y poco a poco, su vida comenzó a llenarse de nuevas conexiones y actividades que le traían alegría. Cada vez que su mente volvía a Martín, Laura aplicaba las técnicas que había aprendido. Interrumpía los pensamientos, recordaba el ritual de cierre que había hecho, y redirigía su atención hacia las cosas que realmente le importaban en su vida. El proceso fue lento, pero constante. Día tras día, los pensamientos sobre Martín se hicieron menos frecuentes, hasta que un día, simplemente ya no ocupaban el mismo espacio en su mente. Lo que Laura aprendió de todo esto es que no se trataba solo de dejar de pensar en Martín, sino de recuperar el control de su propia vida. Al dejar de centrar su atención en alguien que no la valoraba, descubrió nuevas pasiones, nuevas amistades, y una nueva versión de sí misma que no había visto en mucho tiempo. Lo más importante que Laura entendió es que dejar de pensar en alguien no significa simplemente olvidar, sino darle un cierre emocional a esa historia y abrirse a nuevas posibilidades. Y esa es exactamente la promesa de este video, tú también puedes hacer lo mismo. Si aplicas estas técnicas, puedes soltar a esa persona que no te valoró, y lo más importante, puedes volver a sentirte libre y completo. En la siguiente parte, vamos a hacer un análisis de cómo Laura manejó cada paso del proceso y cómo tú puedes hacer lo mismo. Presta atención, porque estos detalles son clave para que tú también puedas liberarte de esos pensamientos y empezar a construir una nueva realidad para ti. Nos vemos en el siguiente bloque. Análisis de la historia de Laura, cómo manejó cada paso. Ahora que conoces la historia de Laura, vamos a desglosar paso a paso cómo ella logró dejar de pensar en Martín, alguien que claramente no la valoró. Este análisis te ayudará a entender mejor cómo puedes aplicar esas mismas técnicas en tu vida para obtener resultados similares. Paso 1. Reconocer que la situación no cambiará. Lo primero que hizo Laura, y que es crucial para ti también, fue reconocer que la situación con Martín no iba a cambiar. Aceptar que alguien no te valora es doloroso, pero es el primer paso para empezar a soltar. Mientras mantengas la esperanza de que esa persona te verá de manera diferente o que volverá a apreciarte, estarás atrapado barra diagonal a en un ciclo interminable de pensamientos. Laura se dio cuenta de que el amor que sentían no era correspondido de la manera que merecía, y aunque fue un golpe emocional, esa aceptación le permitió empezar el proceso de sanación. Paso 2. Interrumpir el ciclo de pensamientos. Este es uno de los pasos más importantes en el proceso de Laura y probablemente también lo será para ti. Cada vez que su mente volvía a pensar en Martín, Laura utilizaba la técnica de interrupción consciente. Decirse esto puede parecer algo simple, pero funciona porque interrumpe el flujo automático de pensamientos negativos. Al detenerlos en seco, le dio a su mente un respiro y el tiempo suficiente para redirigir esos pensamientos hacia otra cosa. Este paso es particularmente importante porque muchos de los pensamientos que tenemos sobre alguien que no nos valoró son automáticos. No los elegimos conscientemente, pero seguimos repitiéndolos. La clave aquí es detener esos pensamientos en cuanto surjan, sin juzgarlos, solo reconociendo que están ahí y tomando el control sobre ellos. Paso 3. Realizar un ritual de cierre emocional. Una de las cosas que mantuvo a Laura atrapada fue el efecto Seigarnik, esa tendencia de la mente a quedarse enganchada en tareas o situaciones que no se han resuelto. El ritual de escribir una carta a Martín, expresar todo lo que sentía y luego quemarla, fue fundamental para darle a su cerebro el cierre emocional que no había obtenido de la relación. Este tipo de ritual simbólico es poderoso porque te permite liberar emociones no expresadas y, al mismo tiempo, darle a tu mente una señal clara de que el ciclo ha terminado. Si no lo has intentado, te ánimo a que lo hagas. No necesitas compartir esa carta con la otra persona, de hecho, es mejor si no lo haces. El objetivo es que te liberes a ti mismo barra diagonal a... Paso 4. Llenar el espacio emocional con nuevas experiencias. Otro paso esencial en el proceso de Laura fue llenar el vacío que Martín dejó con nuevas experiencias. Aquí hay un principio psicológico importante. Si no le das a tu mente algo nuevo en que enfocarse, seguirá aferrándose a lo que conoce, incluso si eso te está causando dolor. Laura tomó la decisión consciente de inscribirse en clases de cerámica, una actividad que siempre había querido probar, y comenzó a llenar su vida con personas y actividades que le trajeran alegría. Este paso es clave porque muchas personas cometen el error de intentar olvidar a alguien sin reemplazar esos pensamientos con nuevas experiencias. Si no haces algo nuevo, tu mente sigue regresando al mismo lugar. En el caso de Laura, el hecho de que comenzó a explorar nuevas actividades y amistades hizo que, poco a poco, su atención y sus emociones se dirigieran hacia algo más positivo. Paso 5. Ser constante y paciente con el proceso. Lo más importante que debes recordar es que este proceso toma tiempo. Laura no dejó de pensar en Martín de la noche a la mañana. Le tomó semanas, e incluso meses, interrumpir esos pensamientos repetitivos y empezar a ver los resultados. Lo que hizo la diferencia fue su constancia. Cada vez que su mente volvía a Martín, aplicaba las técnicas que había aprendido. Lo hacía sin desesperarse, sabiendo que con el tiempo esos pensamientos perderían fuerza. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Esperan resultados inmediatos y cuando no ven un cambio rápido, se frustran y abandonan el proceso. Pero lo que necesitas entender es que estás reprogramando tu mente y eso lleva tiempo. La constancia es la clave. Si sigues aplicando las técnicas, día tras día, los pensamientos sobre esa persona se irán debilitando, hasta que un día te des cuenta de que ya no ocupan el mismo lugar en tu vida. El poder de crear tu propio cierre. Laura comprendió que, aunque no podía cambiar como Martín la había tratado, si podía cambiar como ella respondía a esa situación. Tomó el control sobre sus emociones y decidió que no iba a seguir viviendo atrapada en una relación que ya no existía. Al realizar ese ritual de cierre emocional, al interrumpir los pensamientos repetitivos y al llenar su vida con nuevas experiencias, Laura logró crear su propio cierre, sin depender de Martín. Y esa es la lección más importante que puedes extraer de esta historia. No necesitas que la otra persona te dé el cierre emocional que buscas. No necesitas que te valoren o que vuelvan a ti para poder seguir adelante. Tú puedes tomar el control, tú puedes decidir cuando es suficiente. Y cuando lo hagas, empezarás a sentirte más libre, más en paz y listo barra diagonal para abrirte a nuevas oportunidades. Ahora es tu turno. ¿Has pasado por una situación similar a la de Laura? ¿Sientes que te cuesta dejar de pensar en alguien que no te valoró? Me encantaría que compartieras tu experiencia en los comentarios. Cuéntame qué técnicas has probado o qué preguntas tienes y estaré encantado barra diagonal a de ayudarte. Recuerda, este es un proceso y cada pequeño paso que des te acerca más a la libertad emocional. Comparte tu historia, reflexiona sobre tu experiencia y no dudes en preguntar si necesitas orientación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!